Un tema precioso nos canta Gibrán para terminar esta hora aquí en ECO. La espiga. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. ¡Chele bonito! ¡Arriba México! ¡Septiembre, mes de la patria! ¡Qué poco le importa el sol que el indio no tenga techo! ¡Qué poco te importa a ti todo este mal que me has hecho! ¡El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra! ¡Tú no tienes corazón porque has dejado penumbra donde yo sembré el amor! ¡Donde yo sembré el amor! ¡Se deja oír ese bonito mariachi! ¡Y los violines qué bonitos suenan, verdad ellos! ¡Ay, ay! Es violón el primer amor, el que le sigue es de plata El tercero y los demás se vuelven de pura data Hasta los veinte su son, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propiedad investiga El amor debe sembrar, como aconseja la espiga Tendrá que florecer, como floreció mi amor Como floreció mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!